hola mi querida como era el perfume cómo están bienvenidos a gavipasión perfumada bueno quise traerles mi opinión sobre este perfume lanzamiento de la campaña del día de las madres que para nosotros para los argentinos es el 15 de octubre el día de la madre y villanelle sacó esta fragancia exclusiva y que está en campaña 10 del catálogo acá se las muestro por si ya no no alguno no las vio bueno el frasco yo creo que está bien encaminado porque estamos hablando de una inspiración de uno de los olimpia es uno de los olimpia cuando hablo de flancars quiere decir que para algunas personas que dieron la confusión y me doy cuenta que en algunos vídeos también cuando sale un perfume después es como que vienen sus hijitas como yo le digo la nave madre de todos los hijitos los hijitos a los hijitos se les dice flancars porque porque contienen el adn de ese perfume o sea la base en algún momento de la de las fases del perfume vas a sentir a ese primer perfume que dio origen a esa saga de perfumes en este caso pasa lo mismo eclat es un perfume para mí bastante es muy lindo creo que está un poquito sobre valorado quizás tenga esencias de mejor calidad no lo dudo es muy lindo perfume lo tengo acá en el blotter compré dos muestras porque quería probarlo bien con la nariz bien limpia y la verdad que me gustó bastante se encuentra el adn de olimpia acá sí y a quien está bueno antes de decirles que seguramente ya todos lo saben a cuál está inspirando y por ahí vos lo estás buscando las notas que dice la revista michanel dice es una fragancia ambarada tiene jengibre jazmín acuático vainilla ámbar gris y sándalo bueno sintiendo esta fragancia si bien sabes que es una olimpia que es mucho más suave mucho más suave mucho más ponible si vos sos de las personas que no les gusta olimpia clásico ni olimpia intense tenés que fijar que si vos en algún momento tuviste olimpia onyx estamos hablando de ese perfume olimpia onyx que para mí es al cual inspira ya está discontinuado fue una edición limitada del año 2020 y los perfumistas fueron anflipo lockdown y dominic ropion tiene jazmín de agua jengibre mandarina verde vainilla sal ámbar gris madera de cachemira y sándalo realmente me pareció una fragancia muy 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 linda muy ponible te vuelvo a repetir quizás no está tan tan económica para nada pero quizás este precio para el día de la madre se puede dedicar perfectamente porque pienso que es un perfume si a tu mamá o a tu a la persona que quiera hacer agasajar le gusta la familia de los olimpia este va a estar muy bien no está ni en extremadamente dulce ni extremadamente intenso ni es el clásico olimpia está en el medio no hay notas que sobresalgan demasiado para mí está muy bien hecho es un poco así acuático se le sienten bastante como la vainilla la sal yo no se la siento por suerte y si te va a asustar un poco el jengibre está muy bien trabajado no es un arista el jengibre para nada está muy bien balanceado y es un perfume que si bajase de ese precio yo lo compraría con eso te digo todo me gusta me gusta tiene buen desempeño que eso les importa a ustedes yo creo que entre en mí supera las seis horas no te digo que 10 pero supera las seis horas y a ras de piel así que eclat purfem el nuevo lanzamiento de mi chanel yo particularmente que me gusta me gusta mucho los blancas de olimpia algunos otros no pero en la mayoría me gusta porque la esencia si la base sacando la sal me gusta mucho olimpia así que bueno espero que te haya servido mi opinión también tenés como lo ves muestras para probar eso es tan buenísimo buenísimo porque le pides a la revendedora que o le compres la muestra y lo puedas probar tranquila creo que tenés una semana más para poderlo encargar y yo creo que hacía tiempo que no sentía una fragancia exclusiva tan linda como es ésta de la familia de los olimpia que inspira la casa millanel o la empresa millanel de cosmética les mando un beso grande gracias por tu like gracias por suscribirte nos vemos en la próxima